¡Suscríbete al canal! Lo que pasa es que por cómo es el Lego, la verdad que no veo factible que entren aquí dos espadas Entonces lo que voy a hacer es hacer una espada aquí, ¿vale? En la espalda He cogido una foto de Deadpool para ver cómo está hecho en Lego, ¿vale? Más o menos, como referencia Y después voy a hacerle una capa Y después hay dos accesorios más que haremos en el siguiente capítulo que hay que esculpirlos No es mediante modelado, entonces iremos a ZBrush en el siguiente capítulo Pero bueno, vamos a empezar con esto Entonces, tenemos que hacer una espada, una sujeción para espada, que es esta de aquí Y después la capa que cubra todo, ¿vale? Va a ser un poco complicado porque la capa tendrá que tener un agujero El agujero para que entre justo la espada Y claro, esto al no haber calculado el concept, me he confundido en el concept Pues va a ser complicado Por eso os digo que el primer capítulo de este curso era lo más importante No me di cuenta de que entre el brazo y el cuerpo no hay apenas sitio Y bueno, pues he tenido que rectificar Entonces, vamos allá La espada La espada es muy, muy sencilla de hacer Y de hecho, si os fijáis estos todos relieves Lo que vamos a hacer es mediante textura Olvidémonos ahora de eso Después está el... no sé cómo llamarlo El mango, el agarradero... no sé lo que es ¿Cómo se llama esto? La empuñadura, pues no sé Y luego está el filo, ¿vale? Muy sencillo, no parece muy complicado Con lo que vamos allá Sacamos el grid un momentito Sacamos un objeto básico, por ejemplo Un cilindro, por poner un ejemplo, ¿vale? Y la empuñadura vamos a sacarla a partir de aquí Escalamos un poquito, escalamos hacia arriba, ¿vale? Y esta podría ser nuestra empuñadura Sí, la escalamos un poco en esta dirección, ¿vale? Para que tenga un poco de... sea bombada Y si eso... si podemos cambiarlo Ponemos esto a 15... uy, vale Esto pasa por haber transformado antes Vamos a sacar otro de nuevo Esto pasa por haber transformado primero Y después cambiar los polígonos Entonces cambiamos primero a 15, eso es Y ahora transformamos como queremos Pues así Ahí Vale, más o menos Tranqui, luego ponemos a escala, ¿vale? Luego el siguiente El siguiente es esta cosa de aquí Que aquí me voy a inventar un poco Y de hecho Seguramente Vaya a duplicar esto Voy a duplicar esto, ¿vale? Voy a hacerlo más pequeño Tal que así Y voy a escalarlo Vale Ya podemos borrar esto Por cierto Poner nombres a los objetos Para que tengáis más claro Como... Como están ordenados Entonces escalamos un poquito Luego mediante texturas Meteré un poco de detalle Pero bueno Por ahora no me va a complicar mucho Y aquí vamos a meterle alguna complicación más Por ejemplo Sí Vamos a... Perdón Modeling Drag Cogemos todo esto ¡Uepa! Esto estoy pasando un poco rápido Porque ya sabéis que en los anteriores tutoriales Ya está explicado esto Con lo que cogemos esto Le metemos un connect, por ejemplo Vale Y este connect Le voy a bajar un poquito más Para darle un poco de... Vale Para darle esa profundidad un poquito ¿Vale? Y si queremos... Sí Podemos darle un bebel Por ejemplo Ahí Vale Más o menos ¿Vale? Perfecto Entonces Voy a redondear primero Esta parte de aquí Que la voy a subir un poquito Ahí un pelín Le voy a redondear con un bebel Pequeñito No os paséis con el bebel Para que no pierda la forma Ahí Y luego la parte de arriba La parte de arriba Eso es Y redondeamos también Esta parte Y esta parte Con un bebel Un poco más pequeño Ahí Perfecto Bien Vamos a por el filo El filo El filo El filo Podemos empezarlo desde un cubo Por ejemplo Lo ponemos aquí justo abajo Lo llevamos arriba Y lo escalamos primero ¿Vale? Para darle Lo que es la altura del filo Entonces calculamos un poco En este caso A ojo La altura del filo Vamos a ver Más o menos Pues si esto es así Pues es bastante más grande Sí Sí Por ahí yo creo que Andará el filo Sí Vale Lo escalamos hacia adentro Ahí Y ahora le damos un poquito La formita que tiene Aquí justo la 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 punta ¿Cómo le damos esa forma? Ahí Se puede hacer de varias maneras Pero como es un objeto sencillo Tampoco nos vamos a complicar Vamos a hacer una Una cosa sencillísima ¿Vale? Cogemos Esto Una línea ¿Vale? Insert Edge Loop Le metemos por ejemplo Por aquí ¿Vale? Y movemos Esto Hacia ahí Y ahora ya podemos mover esto Hacia donde queramos Para darle más o menos filo ¿Vale? Y por supuesto Todo esto Vamos a escalarlo Así Vale Ahora me diréis Joder pero esto no es un filo Coño Esto es más gordo que Pues sí Es demasiado gordo Entonces lo que vamos a hacer es Meter un Edge Loop Por la mitad ¿Vale? Cogemos uno ¿Vale? Cogemos los perpendiculares ¿Vale? Las líneas perpendiculares Como veis Y le damos un Connect Para que nos ponga Una línea justo en la mitad ¿Vale? Y ahora si os fijáis Con estos puntos ¿Vale? Podemos moverlo Y crear Rapidísimo Un filo ¿Vale? Y lo mismo pasa con esto Si movemos esto Hacia arriba Y este también Hacia arriba Este un poco Hacia la derecha Ahí izquierda Perdón Ahí ¿Vale? Y este sí que tendremos Que mover un poco Hacia adentro Este un poco Hacia afuera ¿Vale? Darle un poquito Formita O sea Tampoco ¿Vale? Y por último Yo creo Que se puede hacer Coger estos puntos ¿Vale? Los del filo A ver Ahí mira He cogido contra Ahí estamos Cogemos los del filo Este, este, este Y este ¿Vale? Y los escalamos Un poquito Hacia adentro Ahí Para que tenga Un poco más Como de filo ¿Vale? Incluso este También voy a escalar Hacia adentro Ahí estamos ¿Vale? Pues ya veis Un poquito Sencillo ¿Vale? Bien ¿Qué más? Por ejemplo Incluso se puede hacer Un poco más pequeño Y Enviarlo un poco más Así ¿Vale? Yo creo que está Bastante Guay O sea Para hacerlo tan rápido ¿Vale? Bien Ahora cogemos los tres Y podemos unirlos Para eso Mantenemos espacio Vamos a mesh Y combine Esto también lo hemos visto antes Y A esto lo voy a limpiar Primero ¿Vale? Cuando veáis que os salen Estas mierdas ¿Vale? Podéis ir a Edit Delete All By Type Y History ¿Vale? Entonces a esto le ponemos Espada Perfecto Ya tenemos otra cosa Y escalamos Y lo posicionamos Donde queremos Bueno un poco más Grande ¿Vale? Lo posicionamos Donde queremos Ahí estamos Lo rotamos Con la J Para que haga Ángulos rectos Y por ahora Lo vamos a dejar así Luego ya colocaremos ¿Vale? Vale Perfecto Cuando Bueno igual Incluso un poco más Más grande Yo creo que Vale Incluso igual un poco Un pelín más Más gordo Ahí Al ser un lego Estoy calculando un poco El grosor este Para meter por la mano ¿Vale? Ahí Yo creo que al ser un lego Va mejor ahí Vale Ahí estamos Vale Sin más Esto ya son tonterías ¿Vale? Ahí Vale Ahora vamos a hacer Lo que es El envoltorio De Este cacharrito De aquí ¿Vale? Voy a hacerlo un poquito Más pequeño Para que no sea tan exagerado Y entonces simplemente Vamos a Polygon Sacamos un cubito ¿Vale? Lo subimos Ahí estamos Lo colocamos Más o menos ahí Calculamos el espacio Que necesitamos Ahí Un poquito más grande Por ejemplo Ahí Vale Y Podemos hacerlo A ver Por ejemplo Estoy pensando un poco La forma que podemos hacerlo Para dar un poco más de interés ¿Vale? Para hacer algo propio Vamos a Ahí Igual le hago un inset En los dos lados Sí Vamos a hacer una cosita Sin más O sea Por Por trastear un poco Le voy a meter Un inset Aquí Cada uno que Haga lo que quiera O sea No sigáis aquí Mi tutorial Sino que Mirad mi tutorial Para saber Cómo hago yo las cosas Pero Intentar hacer vosotros El vuestro Por ejemplo Cojo estas dos caras Shift Clic derecho Y le damos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Extrude Aquí estás Y escalamos Hacia la cara interior ¿Vale? A esto le hago otro extrude ¿Vale? Pero esta vez Lo hago Hacia el interior Eso es Borramos estas caras Eso es Y juntamos Estos vértices Interiores Seleccionamos Los vértices Interiores Shift Clic Derecho Merge Y merge Vértices Perfecto Ahí si queremos Podemos subir un poco La La tolerancia Ahí estamos Y por último Vamos a borrar La línea en medio Doble clic Control Borrar Y se queda limpia Ahí ¿Vale? Y entonces tenemos ahí Como una especie de No sé Agarradera Pues Más chula No sé Sin más O sea esto ya es Vale Por ejemplo ¿Vale? Muy bien Entonces Ya que tenemos esto ¿Qué más tenemos que hacer? Vale Vamos a redondear un poquito esto Para que no quede tan cuadradito Por ejemplo Esto 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 Todo está alrededor Esto Si Básicamente Esto todo Hay que redondear Menos esto Interior ¿Vale? Y esto también Y esto también Vale Estas no Estas de aquí no Bueno Esta de arriba sí Y esta también De aquí arriba también Vale Pues yo creo que Ya está Si Pues vamos a Hacer un bebel Vale Guay Tiene buena pinta Tiene buena pinta Con lo que voy a dejarlo así Perfecto Ya tenemos Otro objeto Muy bien ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ahora lo ideal sería Posicionar estos dos objetos Esto le voy a llamar No sé Agarradera O De era Simplemente para que se entienda ¿Vale? Entonces Voy a coger estos dos objetos Voy a rotarlos Con la J Es demasiado Bueno Vamos a rotarlo un poquito ¿Vale? No En realidad Es que ni necesitamos rotar No, no, no Vamos a girar así un poquito Lo rotamos Hacia este lado un poco Ahí estamos Incluso igual lo subimos un poco Ay mierda Vale Esto pasa porque estamos moviendo Independientemente cada cosa Para que no ocurra esto Cambiando simplemente esto A worm ¿Vale? Al mundo Movemos los dos a la vez ¿Vale? Entonces simplemente Lo colocamos un poquito más arriba Si queremos ¿Vale? Y calculamos Bueno, donde queremos más o menos Igual queremos El filo un poco más grande Y un poco más Sí, igual me he pasado con esto Ahora que lo estoy viendo Igual me he pasado con esto Vamos a volver un momentito A la rotación original ¿Vale? Para eso vamos al channel box Y Vemos donde está la rotación Esta Esta rotación ¿Vale? Y lo ponemos a cero Un momentito Ahí estamos Lo ponemos a cero ¿Vale? Muy bien Ya tenemos la posición De la espada Vamos a hacer la capa Ahora ¿Vale? La capa Va a ir Va a ir justo Yo creo que sujeta aquí En vez de que vaya por el cuello Había cogido unas referencias De Batman Pero Lo tengo en el escritorio Fijaros como Fijaros como Tiene al cuello Como le rodea en el cuello Pero igual Por cambiar un poco Lo que voy a hacer Es que la capa Se enganche aquí ¿Vale? Entonces Cambiamos un poco Lo que es Vamos Como funciona la capa Pero bueno Es muy sencillo de hacer Primero sacamos Un plano ¿Vale? Sacamos un plano Ahí tenemos nuestro plano Por supuesto Vamos a ponerlo Por ejemplo A un 4-4 Por ejemplo Ahí Que tenga 4 polígonos En cada lado Bajamos un poquito esto Lo escalamos Ahí estamos Muy bien Y por ejemplo Esta parte de aquí Va a ir unida aquí Esta de aquí Ahí Y podemos borrar Esta, 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 esta Esta y esta La borramos ¿Vale? Y tenemos más o menos Digo más o menos Porque no está muy allá Pero Joder Vale Tenemos más o menos La forma de la capa ¿Vale? Entonces Lo que voy a hacer es Coger Estas aristas A ver si puedo coger Solo estas Ahí Y le voy a extruir Clic derecho Extruir ¿Vale? Y a partir de aquí Lo bajo hasta donde Considere A ver un momento Así Un poco más arriba Yo creo Tengo aquí una foto De Batman Para verla un poco A ver Más o menos Hasta las rodillas Por ahí Vale Pues más o menos O sea Tampoco Vale Pues ahí ¿Vale? Más o menos hasta la rodilla Y fijaros donde tiene que ir el hueco En la capa Así que vamos a empezar A editar esto Lo primero O sea Lo primero Segundo Vamos a hacer una cosa Antes de nada Y es Ahí Mierda Ahí Vale Como podéis ver aquí Esto es cuadrado Y nos interesa Y nos interesa Que sea redondo Entonces tenemos que cambiar La topología De este De este elemento ¿Vale? Bien ¿Cómo hacemos eso? Muy fácil Lo primero Es Voy a mover Este vértice ¿Vale? En esta dirección Para saber Hacia donde quiero Que sea la curva ¿Vale? Entonces Quiero así Pero como veis Este polígono Pues está un poco No muy bien Entonces Voy a coger El shift Clic derecho Multicat Y lo que voy a hacer Es Seguir Los polígonos Por donde Quisiera que fueran Ahí ¿Vale? Ahora lo que voy a hacer Es Volver a hacer eso Que me Vale Un momentito Volver a hacer esto ¿Vale? Y de aquí Aquí Perfecto Voy a borrar esta Y si os fijáis ahora La curva Se coge perfectamente ¿Os fijáis como viene La curva por aquí? Vale Aquí hemos creado Un triángulo Que no queremos Que se crease Entonces pues seguramente Lo que voy a hacer Es un target well ¿Vale? Aquí se crea otro triángulo A ver Vamos a intentar Solucionar esto De alguna manera Mmm Hombre Yo creo que Lo más fácil En este caso Lo más fácil es Igual llevar este aquí ¿Vale? Borrar esta cara Este Traerlo un poquito Más aquí Por supuesto Este moverlo Un poquito Más Ahí Muy bien Este un poco Más adentro Vale Y por supuesto Esto Un poco Más fino ¿Vale? Vamos a ir Desgazando un poquito Esto Vamos dando De forma Esto Vale Vamos a ir Viendo Como queda Vale Vamos a empezar A mover Estos puntos No os preocupéis Por la otra mitad Que luego haremos Una simetría ¿Vale? Por ejemplo Esto va a ir Pegadito Por aquí Vale Entonces la curva Tiene que coger Esta Estos puntos De aquí Eso es Ahí está Vale La curva Coge Cogen estos puntos De aquí Muy bien Entonces Esto lo adelantamos Un poquito Ahí estamos Bajamos todos Puntos un poco Eso es Y a esto Le echamos Un bebel Vale Ahí nos crea Un triángulo Que ahora Solucionaremos Enseguida Vale Perfecto Y Vamos a solucionar Este triángulo Son dos triángulos Así que vamos a Vamos a optar Por ejemplo Como solucionarlo Voy a optar Es que fijaros Voy a coger La misma herramienta De multicat Y de aquí Voy a llevar Un punto Para poder redondear Esto de abajo Vale Y voy a aprovechar Este punto Para crear Una estrella Aquí Fijaros A ver si Voy a crear Un punto Y voy a bajar De aquí Así Perfecto Y ahora Por supuesto Voy a borrar Esta cara Vale Y esta Si la pusiese aquí Creamos un punto Aquí Bueno Si borramos esta cara Movemos este punto Vale Y tenemos el mismo resultado Obtenemos El mismo resultado Ahí estamos Vale Y esto un poquito Más adelante Por ahí Vale Pues poco a poco Vamos Vamos lo que es Enfilando Lo que es la capa Vamos a seguir un poco Abriendo la capa más Vale Esto es ya Dar forma Esto ya Como veis vosotros ¿Vale? Vale Vale Esto un poquillo Más ahí Este también Un poquillo Más ahí Lo mismo con este Este también Vale Y si queremos Esto un pelín Más pequeño Para que vaya Un poco Como decreciendo Ahí Y esto también Un pelín Más pequeño Vale Muy bien Ahora aprovechamos Este puntito Y le hacemos Un poquito Aquí que sea Un poco circular Esto Perfecto Y aquí también Le vamos a dar Un bebel Para que Esta curva Sea más Más suave Ahí estamos Vale Cogemos Esto Lo adelantamos Un poquito Esto lo Atrasamos Perfecto Y ahora le hacemos Un mirror Como sabemos Bueno Como hicimos La última vez ¿Vale? Con los brazos Y tal Le hacemos Un mirror Perdón Joder Perdón Ahí Ahí está Shift Click derecho Y mirror Ahí ocurre Un error Vamos a ver Por qué es Vale Vamos a quitar Un momento Ahí Bajamos El merge 3 hold Que es Para que se unan Los puntos Y Ahí está Vale Perfecto Tiene Tiene buena pinta ¿Vale? Simplemente ahora Vamos a crear Un hueco ahí Para el arma No, no Vamos a hacer una cosa Vamos a dejarlo así Y luego mediante Mapas De Mapas de opacidad Vamos a hacerle un hueco ahí Esto dejarlo así ¿Vale? Para que no nos compliquemos La vida Perfecto Y si queremos Pues Bueno Voy a dejarlo un poquito Más esto Porque le queda Queda un poco Como pequeño Y por último Lo voy a poner Como un pin Le voy a coger Una esfera Por ejemplo Cogemos una esfera Le bajamos muchísimo Los polígonos Porque va a ser un objeto Muy pequeño Por ejemplo 8 y 8 A ver Si, suficiente Le borramos Por ejemplo Las caras de abajo Que no nos van a servir Y Vamos a Ahí Vamos a escalarlo un poquito Ahí estamos Y lo ponemos Como una especie De botón Por ahí O lo que sea ¿Vale? A ver un momento Ahí estamos Aunque no se vea muy bien Ahí está el Igual un poco más pequeño Vale Y lo mismo En el otro lado Con un mirror Perfecto Muy bien Y Aquí tenemos Ya nuestro personaje Más listo Ya 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 como veis Yo empiezo a experimentar Esto Si lo tenéis Ya bien pensado Es mucho mejor Pero ya empiezo a experimentar Un poco con Con formas Con elementos Con accesorios ¿Vale? Así que Bueno Nada Ya me diréis vosotros La siguiente Ya nos Nos metemos con Z-Brass Para hacer el pelo Y la capucha Y ya Una vez pasado a eso Ya terminaremos Con todo Que es el modelado De personaje Así que nada Espero que os haya gustado Si os ha gustado Un like favorito Les agradecería muchísimo Y nos vemos en la siguiente Adiós